¿Qué fue lo que realmente pasó entre Don Omar y Dariñanqui? Estos dos grandes exponentes de la música urbana latinoamericanos de Puerto Rico siempre se habló de una rivalidad, pero el hecho de que ellos comenzaron una gira que jamás terminó fue lo que le puso la tapa al pomo, como decimos. Pero Don Omar habló, habló después de tantos años y entre las cosas que dijo, les puedo decir esto, dijo, no somos iguales y nunca lo vamos a hacer. Además dijo, Raymond y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas y no creo que nos interesa ninguno de los dos ser amigos. Señores, revelaciones que para quienes hemos seguido la música urbana son impactantes porque honestamente nunca habíamos escuchado a Don Omar hablar acerca como de esta mala relación con no solamente Dariñanqui, sino también Rafi Pina, que como ustedes saben, está en este momento pagando una condena de más de tres años por posesión ilegal de armas. Pero quiero contarles que esta información la obtuve de dos entrevistas, una de ellas con Don Francisco, que dio Don Omar, donde él habla acerca de, abiertamente, de cómo él estaba metido e involucrado en el mundo de las drogas. De hecho, él vendía en un punto en Puerto Rico, cómo abusó de sustancias, no solamente de ellas, sino también del alcohol. Y cómo fue que cuando vio a dos amigos fallecer por esto mismo, por este mismo negocio de las drogas, pues eso fue lo que lo hizo despertar según cuenta y recurrir a Dios y empezar un cambio en su vida. Fíjese, él habla en otra entrevista acerca de qué fue lo que pasó específicamente con Dariñanqui y con Rafi Pina después de que yo había empezado una gira. Y esta gira, pues el único concierto, si no me equivoco, que se dio fue en el de Puerto Rico. Pero la cosa iba mal. Él decía que era como la crónica de una muerte anunciada, por lo que le había comentado al principio que ellos nunca habían sido amigos. Dice que sin entrar en detalle, el problema con Pina, con Rafi Pina, empezó en Miami y en Nueva York cuando él estaba casado con Jackie Guerrero. Pero que ya lo que explotó todo fue en un concierto que ellos iban a dar en Las Vegas. Según él cuenta, su versión, la de Don Omar, es que cuando el equipo de Don Omar va para prepararlo a él, preparar sus cosas, la consola, que es el cerebro de un concierto, estaba totalmente desconectada. Y dice que cuando él vio eso, que vio a todos sus técnicos, toda su gente tratando entre oscuras de reconectar todos estos cables, que me imagino es un dolor de cabeza. Él dijo que ahí, que él agarró, se fue a un hotel y en ese momento le estaba escribiendo a Rafi Pina para decirle, más nunca cuentes conmigo. También él dijo que él se levantó de la silla, que se fue, que dejaba a todo el mundo en una reunión en algún momento porque dice, yo no soy empleado de él, de Dary Yankee, alegando que muchas de las peticiones que se solicitaban de él, de Raymond Ayala, Dary Yankee, que nunca se dieron. Y que cuando él empezó la primera fase de todo el concierto, de toda la gira, Dary Yankee simplemente llegó y dijo, no, no me gusta nada. Se entiende que había una agenda para hacerle daño. Le estoy comentando esto porque es interesante ver después de tantos años que Don Omar se dirija a este tipo de explicaciones, de comentarios que por su lado jamás, si la memoria no me falla, se habían escuchado. ¿Qué piensas tú? No sé qué te parece esta historia y me encantaría leer tus comentarios, así que aquí tienes el espacio para hacerlo. Gracias.